La anticoncepción es la única forma científica de asegurar el derecho constitucional a elegir cuándo y cuántos hijos tener. Por tanto, el Estado está obligado a poner a disposición de toda la ciudadanía las medidas necesarias para el ejercicio del mismo. Ha sido segura Lucía Salamea Palacios, representante de la ONU Mujeres para Ecuador. Y es que tras el anuncio del Ministerio de Salud de distribuir gratuitamente la pastilla del día después, uno de los principales cuestionamientos se refería a si este método anticonceptivo es abortivo o no. Que una niña o un adolescente o una mujer haya tenido una relación sexual y se haya dado la fecundación y que sin saber que está embarazada, ella se tome la píldora del día después, la píldora no tiene ningún efecto, porque no es una pastilla abortiva. Pero entonces, ¿cómo funciona la píldora del día después? Lo que hace es retardar la ovulación, lo que hace es espesar el moco para no permitir el paso del espermatozoide. Eso significa simplemente que no se da una implantación, que no se da una fecundación. Actualmente Ecuador cuenta con la tasa más alta de embarazos en adolescentes de toda la región andina. Según el Plan Nacional de Prevención del Embarazo en Adolescentes, más del 20% de las adolescentes a nivel nacional son madres o están embarazadas. Lucía Salamea Palacios recalcó además que los riesgos al tomar la píldora de emergencia son muy pocos. No afecta la fertilidad de la mujer. Los efectos secundarios que se han dado en un porcentaje mínimo que no pasa del 22%, no pasa de por ejemplo cefaleas, o sea, dolores leves de la cabeza, náuseas, malestar. La anticoncepción oral de emergencia en base a progestinas ha sido aprobada por un sinnúmero de estudios científicos como un método altamente eficaz. Mientras que el viernes pasado Estados Unidos anunció que la pastilla del día después estará disponible sin receta médica para mujeres de todas las edades. Mario Ux y Mosquera, Ecuador TV, su televisión pública.